A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 20 de febrero del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción de Bancolombia ordinaria. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto darle la bienvenida nuevamente a estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa, allí van a poder estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Retornamos a nuestro informe técnico diario con la acción de Bancolombia ordinaria, que rompe su estructura alcista para este marco de tiempo. Su primer nivel de soporte para este periodo de tiempo quedaría ubicado en los 30.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona quedaría ubicada en los 29.500 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría demarcada en los 32.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría nuevamente en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo diario se establece un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Continuamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Cold Cap, que no presenta cambios en su tendencia para este marco de tiempo. Su soporte quedaría ubicado en los 1.200 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y que presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 1.230 puntos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría nuevamente en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo mantiene una estructura bajista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte técnico más cercano se mantiene en los 30.000 pesos. Y una zona de resistencia que quedaría ubicada en los 32.800 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de BHI, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte para este marco de tiempo diario estaría ubicado en los 220 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia cercana a los 260 pesos. Que sería la parte superior de su estructura. Y que ha sido el nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. Para su periodo diario mantiene un movimiento lateral. La acción de Celsia que estaría elaborando Velasipodoyi. Su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 3.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 3.260 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior. Y mantiene su zona de resistencia cercana a los 6.500 pesos. En cuanto a su soporte más cercano continúa demarcado en los 6.100 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol que presenta una importante reacción ajustada a su soporte técnico demarcado en los 15.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y que presenta una correlación positiva con su periodo semanal. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 17.300 pesos. Ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario mantiene un movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria donde el índice de pesas relativas se mantiene buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte técnico más cercano continúa ubicado en los 13.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana quedaría ubicada en los 15.400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol que establece nuevamente como resistencia técnica a los 2.370 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 2.250 pesos. Para este periodo de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una fuerte volatilidad durante esta última jornada mantiene su soporte técnico ubicado en los 2.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Incluso quedaría resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia más cercana continúa en los 2.280 pesos. Herramientas técnicas como el índice de puesta relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 13 de febrero. Su soporte técnico continúa ubicado en los 59.000 pesos. Y una resistencia cercana a los 65.000 pesos. Herramientas técnicas como el índice de puesta relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario mantiene un movimiento alcista. La acción de éxito que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte técnico para este periodo diario se mantiene en los 2.400 pesos. Recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo mensual. Y una resistencia técnica cercana a los 2.750 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Herramientas como el índice de puesta relativa continúan ubicadas en niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que mantiene como resistencia técnica diaria los 13.000 pesos. Ajustado a su EMA de 20 días. Y un soporte cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. Índice de puesta relativa continúa ajustado a niveles de sobreventa. La acción del Grupo Sur Ordinaria que mantiene como zona de soporte los 30.500 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 35.000 pesos. Este último nivel técnico también se encuentra ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de ISA que vuelve a ajustarse a su zona de soporte demarcada en los 16.000 pesos. Este último nivel técnico también se encuentra ajustado a su promedio móvil de 200 días. Y establece una resistencia para este periodo diario ubicada en los 16.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 15.800 pesos. Continuamos con la acción de Mineros que mantiene como resistencia técnica diaria los 2.050 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. Y un soporte cercano a los 1.850 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval que conserva su soporte técnico diario ubicado en los 480 pesos. Este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. De presentarse la ruptura de este último nivel técnico en la siguiente zona. Quedaría ubicada en los 450 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana para este periodo diario. Se mantiene en los 515 pesos. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa. Continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento lateral. La acción de Pay que conserva como zona de soporte los 65.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia. Se convertiría ahora en su zona de soporte más cercana. En cuanto a su resistencia para este periodo diario. Se mantiene en los 70.000 pesos. Para este marco de tiempo. Se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia del Banco Colombia. Con una fuerte contracción en esta última jornada. Su soporte técnico quedaría ubicado en los 28.200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Es ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana. Quedaría ubicada en los 30.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte. Se convertiría nuevamente en una zona de resistencia. Herramientas como el índice de pesa relativa. Continúan buscando desplazarse. Hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo diario. Mantiene un movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico de diario. Con la acción de Preferencia del Cemento Zargos. Que establece una resistencia diaria. Ubicada en los 5.640 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas. Y mantiene como nivel de soporte técnico. Los 5.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Es ya muy cerca a su EMA de 40 días. Herramientas como el índice de pesa relativa. Continúan buscando desplazarse. Hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo diario. Se mantiene un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores. A los 5.200 pesos. La acción de Preferencia del Corte y Colombiana. Elaborando velas tipo Doji. Y herramientas como el índice de pesa relativa. Ya estarían ajustadas a niveles de sobreventa. En cuanto a su nivel de soporte. Para este periodo diario. Se conserva en los 11.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia técnica. Cercana a los 13.400 pesos. Para este periodo de tiempo. Se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia del Dado de Vivienda. Que conserva como zona de soporte. Los 19.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado. En nuestros últimos informes. Y que ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana. Estaría ubicada en los 20.700 pesos. Para su marco de tiempo diario. Se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo A. Que mantiene como resistencia diaria. Los 10.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico. Demarcado en los 8.800 pesos. Para este marco de tiempo diario. Continúa un movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa. Continúa buscando desplazarse. Hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencia del Grupo Sura. Con un soporte técnico diario. Ubicado en los 15.700 pesos. Y un nivel de resistencia técnico. Demarcado en los 17.000 pesos. Para su marco de tiempo diario. Se mantiene un movimiento alcista. La acción de Terpel. Que no presenta operaciones. Que marquen precio. Desde el día 15 de febrero. Su soporte técnico. Estaría ubicado en los 7.800 pesos. Este nivel que hemos señalado. En estos últimos informes. Y una resistencia demarcada en los 8.400 pesos. Para este marco de tiempo diario. Continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario. Con la acción de Promigas. Que mantiene como zona de soporte. Los 5.000 pesos. Y una resistencia demarcada. En los 5.400 pesos. Herramientas como el índice de Fuerza Relativa. Continúan buscando desplazarse. Hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario. Permanece el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico. Para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios. Pueden ser enviados al correo electrónico. Info. Arroba. Grupo Valora. Punto. Punto. Com.